Señor director, aquí comienza... ¡Que maní gana! ¡Bienvenidos al programa más intrigante de la televisión argentina! ¡Ay, qué miedo! ¡Me da miedo! ¡Buen día! ¿Cómo anda, maestro? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Cómo es? ¿Su vida? Quiero saber, nunca le pregunté. ¿Está casado? No, se divorció. Ah, se divorció. Separado. ¿Ahora vive solo? Estoy solo, estoy solo. ¿Solo, solo dónde vive? ¿En un departamento solo? No, acá no más, sí, un departamento. ¿Pero solo con algún compañero, como hace el otro camarógrafo que vive con renos? No, 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 no copia, no copia, no copia. ¿Usted está solo? Solari. ¿De novio o no? No, no, claro. ¿Se separó hace mucho? Hace unos meses. ¿Pero estuvo casado? Casado. Ah, bueno. ¿Hijos? Dos. ¿Cómo se maneja eso? Es un interrogatorio esto, pará. No, te lo quiero saber. Por las dudas me preparo de la experiencia de mis compañeros. ¿Está todo bien? Todo correcto. Con ustedes, Ariel Rodríguez, para Ciudadanos. Buen día, buen día, buen día. Hola a las casas, espero que estén muy, pero muy bien. Bueno, chicos, se puso como loco el camarógrafo, no sabía. Mucha pregunta. Yo lo hacía soltero. Sí. ¿Qué es soltero? Yo me creía que era soltero. ¿Ah, soltero? ¿Es separado? ¿Es separado? Si es separado, es soltero ya. ¿Epa, Greta? No, no, no. Se separó cuando uno se separa hace poco, no sos todavía soltero. Cuando te divorcias, estás divorciado. Y después de X años volvés a ser soltero. Pero si estaba casado, si estaba juntado, no. Ah, le echó el loco. Ah, no sabemos. Le echó el loco, Greta. No sabemos. Estabas casado o juntado. Ya no estás. Casado o juntado era. Casado con papeles. Ah, no, ya se tiene que divorciar. Estás divorciado. Estoy muy interesada, Greta. Bueno, bueno, yo estaba en un ba... Entonces, no, estaba pensando que andaban pensando. Nunca se sabe. Bueno. Bueno, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Feliz. ¿Todo en orden? Bueno, ¿saben de qué llegó la hora? Sí. ¿De qué? ¿De qué nos cuentes? Todo, Rinaldi. Todo, con todo. Qué padre, Roche, que estuviste ahí metido. No puedo dejar de hablar. Dame los entretelones ya. Sí, pero lo más importante... Entra el camarín móvil, por favor. Ahí están las tiquecitas acá. Está bárbaro. Bueno, chicos, bueno, la noticia del día. Ayer empezó Tinello. Venimos hablando desde hace, pero, meses, semanas. Lo que les quiero decir, porque yo no quiero tampoco mentir y demás. ¿Se acuerda que yo ayer dije que iba a ser 31.5 de rating? Vos lo dijiste. Yo quisiera ver, señor director, señor productor, el tape. Yo dije 31.5. No sé, pero creo que hizo por ahí. Yo le dije... Porque usted dijo, dijiste, es 21.5, no, 31.5. Eso se sabe si es verdad, si yo miro el tape de ayer. Yo dije 30. Yo dije 31.5. Fue 31.5. No debió mentir. Bueno, fue con tiempo, hasta las 12. Yo recuerdo vos le marcaste el y medio. Y medio. Y medio. Lo dije. Hasta las 12. Quiero ver esa parte del programa de ayer. Busquelo, llámame. Bueno, chicos, vamos a felicitar lo que fue el programa de ayer, que fue impresionante, con todas las cosas que le... No sé qué hizo. Te tira así, se le tira. Bueno, impresionante, pulverizó la competencia por 31.5. ¿Quién? Él bailando. Claro. Y bueno. Estuvieron todos los que... ¡Torre Caliente nos va a sacar el público de nuestra novela! No, para nada. ¿Sabe por qué? No, es por ayer nada. No, pulverizó a Telefe. Canal 13 compite con Telefe. Siempre tuvimos nuestros 8 puntos. Canal 9 compite con América. Y a los dos canales líderes nos fue bárbaro. Canal 13 pulverizó a Telefe porque Escape Perfecto hizo 12.7. Y Viudas 8.8. Ellos y Canal 13 hizo 31.5. Y nosotros le ganamos a la competencia también. Así que... ¡Bravo, Canal 9! Señora, señora, lo quiero, señora. Así. Bueno, chicos... Y aguante bendita. Seguramente a lo largo de la mañana vamos a ver diferentes fragmentos de lo que fue. Tiene todo, ¿no? ¿Lo grabó con su camarita? No, mi amor, con la videocassetera lo grabé. ¡Ah, lo grabó de la tele usted! Sí, y a la noche también estuve en el piso, quiero contarles. Bueno, a lo largo de la mañana... Lo enfocaron un montón. Yo lo veía cada rato, lo enfocaban ustedes en el piso. Sí, lástima que me tapaba... Había uno alto arriba. El mago sin dientes y el imitador de Sandro. Eso por mi complace. Yo estaba por ahí. Bueno, señores y señores, a lo largo de la mañana vamos a ver diferentes fragmentos. Lali Esposto, todo lo que le conté. ¿Quién fue a tribunales? Ya empiezo, ya empiezo, querido, ya empiezo. Bueno, siga, siga, no lo contó. Bueno, después le voy a mostrar fragmentos de toda la noche para recordar... ¿Estuvo Lali Esposto? ¿Ella estuvo? Estuvo, sí. Tenemos lo de Lali Esposto. Quiero ver lo que yo te adelanté hace, no sé, un mes. Más o menos te dije lo de ella. ¿Quién, papá? Papá, te lo contó. Jennifer López hizo un truco de imagen, de cámaras, de efectos, en un premio a Estados Unidos. Acá yo te lo conté que le iba a hacer Lali Esposto. Y me gustaría verlo y compartirlo con ustedes. ¿Lo tenés eso? Pero tengo todo, míralo, míralo. Papá, si no hay nada... No, esto es claro. Esto lo habíamos mostrado. Exacto. Ah, el del vestido era. Se llama efecto mapping. Mapping. Efecto mapping. Bueno, estuvo Lali Esposto, obviamente. Ellos dicen que fue todo en vivo. Para mí hubo ciertos fragmentos grabados para salir más perfectos. Igual esto nos hace a lo que fue la eficacia del show. Bueno, acá vemos el efecto mapping. Después, una vez que desapareció este efecto, apareció Lali Esposto sin la pollera bailando con un equipo de baile impresionante. Bueno, para destacar, bueno, todas las coreografías, las coreografías que hicieron también en la calle, que encabezado por Pedro Alfonso y Paula Chávez. Y después, un todo un segmento donde cantantes argentinos, generalmente de comedia musical, como Germán Tripa, su mujer, que es hermosísima, Florencia Otero, Natalia Cuchuco y Melenia Lenoir, cantaron temas nacionales, ¿eh? De la de Ablajes, como por ejemplo, La Cigarra, Naranjo en Flor, Bajan Suavemente y Horas. Fue un segmento increíble. Bueno, el programa iba en aumento, iba en aumento, iba en aumento de rating y llegaron los políticos. Y todo eso, señora, se lo conté, pero yo lo que quiero que usted sepa es que todo lo que pasa en el mundo del espectáculo se lo va a contar Daniel Gómez Rinaldi. ¡Sí, señor! ¡Papá! 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 Es lo mismo, es lo mismo que le pasa a Tinelli y nos pasa a nosotros. Claro, exactamente. Acá es una pregunta. Sí, púnteme. ¿Estuvieron, estuvo la familia de Tinelli? Le pregunto si sabe o no. Estuvo Juanita, Juanita, la hija menor, estuvo, porque no solamente participó, como te dije, en el video de apertura, sino también en el piso. Cuando llegó Adrián Suárez se produjo el sketch que se hace todos los años. Empiezan a hablar, se tiran cosas en la cara, se recuerdan cosas. Le dijo que lo fue a buscar a la sede de la AFA, que no lo encontró, Chicana, Mediante. ¡Qué demente! Tinelli le pidió a Suárez que por favor le dé trabajo a la hija. ¿En dónde? En Esperanza Mía, porque evidentemente es fanática del alias Pósito y de Mariano Martínez. Bueno, entre todos los gastes también, Marcelo Tinelli aprovechó para gastar a Daniel Osvaldo. ¿Por qué? Daniel Osvaldo iba a estar, ¿se acuerdan que yo le dije que iba a estar en la apertura? Sí. Dijo, lo llamé 90 veces, pero después yo te lo voy a mostrar más adelante. Seguimos con las noticias del mundo del espectáculo y vamos a lo largo de la mañana a hablar de todo lo que pasó ayer con Tinelli. La China Suárez. Pasamos a otro tema, después seguimos. La China Suárez disfruta los últimos días de vacaciones. ¿En dónde? En España, por suerte, en el día de hoy no tengo ningún problema, ninguna crisis, ninguna discusión, ninguna pelea. Porque viste que siempre yo te he contado que hay pelea con la cuñada, con la ex mujer. Bueno, la China Suárez disfruta los últimos días y tenemos fotos para compartir. Lo está pasando fantástico. Junto a su hija Rufina, está con David Bisbal aprovechando el sol y la playa. No, no, es un tatuaje. No, es como una estrellita parece ser. Bueno, ¿cuándo vuelve? Que todo el mundo me pregunta en la salida del canal. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? El 4 de junio. ¿Por qué vuelve el 4 de junio? Porque en esa fecha... Pero a la China se le queda un montón de vacaciones, el 4 de junio. Y sí, también. La China tiene que descansar. No, pero me parece bárbaro. Exactamente. Tiene que descansar, tiene que pasarla bien con su amado, porque siempre está de gira. Y él está en España, no hace gira. Él está haciendo sí. Está tomando son las playas españolas. ¿Por qué vuelve? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Es española? ¿En Ibiza? ¿En Marbella? Sí, ahí. En San Clemente del Tuyo de España. Bueno, vuelve el 4 de junio, porque cerca de esa fecha se estrena la película absurda que yo le vengo comentando, que es una película seria que trata sobre los desórdenes alimenticios y todo eso. Pasamos con Susana Jiménez. El secreto de Susana Jiménez te lo cuento yo acá en que mañana. Y me va a contarlo quién es el que fue a tribunales, la famosa en tribunales. Vos que tenés que seguir. A mí en mi tiempo, vos me presionás mucho por las noticias y los títulos. Yo te los voy a ir contando de a poco. Susana Jiménez, ¿qué le conté ayer? Que festejó las 50 funciones de piel de jugo. Usted me presiona demasiado. Chicos, Susana Jiménez festejó las 50 funciones. Te lo conté ayer, ya es vieja, noticia vieja. Sí, lo dijo mil veces, diga algo, a ver, pero va a ser un secreto que vale la pena. Mira, acá tenemos las imágenes. Sí, se fue a Punta del Este. ¿Esto es novedad? No, porque siempre que termina el domingo o el lunes ya agarra el avión privado y se va a la chacra de Punta del Este. ¿Sabés para qué se fue en este caso, además de descansar y volar a los perros? No, fue precisamente para hablar con el, ¿cómo se le puede llamar? Una especie de manager. Amigo, como dicen todo. Secretario. Sí, no. Amante. No, el tipo que le estaba manejando la venta de la chacra esa. El que debería sacar la plata. Un apoderado. Un apoderado. Un apoderado. El del inmobiliario que tiene, hay varias. El agente inmobiliario. El agente inmobiliario, exactamente. Un amigo de Punta del Este es el agente inmobiliario. Me dijo, bueno, acá está el agente inmobiliario. Bueno, ¿cuál es el tema? La casa no la soporta más, está en la loma del traste, le costó millones. Pero cuando llega a Punta Desta tiene que ser como dos horas para llegar ahí. Bueno, se la quiere sacar de encima. Tiene que comprarse un avión privado. ¿En cuánto la puso? En 15 millones. Ahí tenemos las imágenes exclusivas de la chacra esa, mira. 15 millones de dólares está en venta. Pero como está harta de tener que mantenerla, porque esto no puede construirla y dejarla tirada ahí sola. Tiene que parar, parar, parar. Bueno, dijo, el que me da 10 palos se la tío por la cabeza. Muchachos millonarios del mundo que me están escuchando a través de Canal 9, vayan a comprarla que por 10 palos se la sacan a Zona Jiménez y ella saca un dolor de cabeza. ¿Dónde es? ¿Qué baratito? En Laguna del Sauce. Ah, en Laguna del Sauce. No, no, Laguna del Sauce está cerca. Esto es, ¿cómo se llama? Es pasando... Para, que debe estar acá. Laguna Garzón. Ah, Laguna Garzón. Señora, Laguna Garzón. Es pasando José Ignacio. José Ignacio en la loma del traste. Ah, 168, cartel rojo, te dejaste. Sí, es puente. Sí, van a ser un puente. O el 343 que hace linear Tigre, ponele. Chicos, ¿qué seguís? Tomás la cachola, querido. ¿La cachola? ¿La cachola tigre? ¿Te deja ahí? ¿Qué es la cachola? La cachola tigre. La cachola que anda por el río, cruza Uruguay. Les dejo para que me respondan mientras tomo... Les dejo para que me respondan mientras ustedes piensan y me dan la respuesta. ¿A qué les mostré ayer de Juan Aguirre mientras tomó un sorbo? Que estaba una foto, que había una sombra, estaba con un... Ah, exactamente, muy bien, porque ayer les mostré la foto de la sombra, que estaba Chano besando a la mujer, y vos me dijiste, pero no se sabía si era eso. Bueno, señores, la televisión, bueno, no importa, se los cuento, la televisión chilena los enganchó. ¿A quién? Estaba una especie de implacable desde allá, de Chile. Dígame algo, usted me dijo un día que estaba con este Chano, Otro día que estaba con un actor chileno. Bueno, mi amor, está soltera, puede salir con cualquiera. Ah, pero puede estar... Todos nosotros lo hacemos. ¿Hablé por vos? Usted también lo ha hecho en su día de soltería. No, usted puede ahora salir un día con una, un día con otra. Con él. ¡Va a ir a la Mariela Rodríguez! ¡No! No, voy a pedir permiso, le digo. Ah, bueno, si no me va en cana. Escúcheme, señora, yo ayer le conté y le mostré esa foto de la sombra de Chano reflejando que estaba dándole un beso a una mujer, un busto, lo que sea. Bueno, ayer la televisión chilena, una especie de implacable chile, los enganchó. ¿En dónde los enganchó? Comiendo en un restaurante noche. Exactamente. Ah, allá en Chile. En Chile, en Chile, en Chile. Sí, la chica está allá. ¿Viene para bailar? No, no, no. Los enganchó la televisión chilena comiendo en un restaurante. ¿Cuándo y dónde? Cerca del teatro donde ella, en el Centro Mori, que es donde ella hace la sangre de los árboles, que son ahora de dos personajes. Bueno, terminó la función con su compañía, que es uruguaya, y dijo, ¿qué hacemos? Chanito, Chanito, ¿qué hacemos? Vamos a comer. Después de comerse unos ravioles rellenos y una ensaladita, porque dijo, no, los ravioles me están haciendo pesado. Antes pidió una ensalada. Pero bueno, después se dio cuenta de comer los ravioles. Bueno, salió. ¿Y quiénes estaban? Las cámaras. Los paparazzi. Los paparazzi con las cámaras, camarógrafos, fotógrafos, todos empezaron a escarcharlas. Y los camarógrafos le preguntaron acerca de esta relación. Y ella le contestaba, la sangre de los árboles anda muy bien, el laburo está muy bien, pero a nadie nos importaba que el laburo le iba muy bien. Y cuando le preguntaron por Chanito, dijo, no me molesten más. No me molesten más. ¿Se acuerdan cuando las cámaras de Crónica la agarraron y dijeron, por el amor de mi familia? Y empezó a gritar. Bueno, de esa manera, Juana Biales trata a los periodistas. Le deseó lo mejor en el bailando, porque te van a hacer de todo, mi amor. Tinelli prometió el domingo en una nota que al parecer Juana le había dicho, sí, sí, voy a hacer las notas de prensa. Vamos a ver, cuando baile, que es el otro lunes, si sale y da las notas y responde acerca de su vida privada, que es lo que más nos interesa a algunos. A otros nos pasa, ¿por dónde? Un beso por la vida. Uy, estoy enojado. Chicos, no, no estoy enojado, a mí me encanta todo esto. Ellos nos dan tema para qué hablar y nosotros hablamos. Me divierto, horrores. Chicos, en 15 días exhuman el cadáver de quién? De un ídolo popular, de Sandro. ¿Por qué? Porque se hace efectivo el pedido de esta chica que dice que es su hija. ¿Quién? Sandra Junior. Sandra que hasta el 2013, ponele, se voló el apellido Borda, porque pensaba que Carlos Borda era el papá. Bueno, y la justicia dictaminó que Carlos Borda no era el papá porque hicieron los exámenes y no era. Te hago una pregunta. ¿Esta chica lo conoció a Sandro personalmente? ¿Habló con él o nunca tuvo contacto? Nunca tuvo acceso porque ella comenzó los pedidos en tribunales, en la justicia, dos años antes que él muriera. Ah, ya estaba enfermo. Ella empezó en el 2008 aproximadamente, Sandro, si no me equivoco, murió en el 2010. Pero él se llegó a enterar que reclamaban esto. Sí, se llegó a enterar, se llegó a enterar. Bueno, la que no está muy bien, se lo haga la venta porque dice, bueno, si es la hija me sacan parte de la guita, de la fortuna. Pero bueno, la orden la dio la justicia, señora. En 15 días exhumané el cadáver y tiene que hablar. ¿Y la chica? Y la chica debe tener un 40 años más o menos. No, pero no miras siempre, mandémosle un beso de siempre. Sandra, un beso grande que nos estás mirando. Bueno, anuncianos, contanos qué pasa en 15 días y los resultados de este examen. Chicos, en casos como estos es una pérdida de tiempo porque nadie puede testificar una identidad. Claro, porque dicen que cuando hagan esta acción iban a llamar testigos. ¿Para qué iban a llamar testigos? Que nadie puede dar testimonio de nada, si nadie estuvo ahí en el momento. Bueno. No. Claro, el momento que supuestamente la madre de esta chica y Sandro estuvieron haciendo el amor. Bueno, pero si el ADN después da que 100% te hace el ADN. Pero no hay testigos de eso. Pero es el ADN. Pero es el ADN. Pero no, dame los testigos de que... Pero nunca, ¿eh? Por eso. Nadie nos vio a nosotros. ¡Ah! ¿Testigos de mi hotel? ¿Testigos? ¿Me grabaste? Me filmaron, me filmaron. Bueno, chicos, en 15 días vamos a ver, esperemos si Sandra es hija o no es hija. Así que, bueno, te deseamos... El ADN va a decir la verdad. Pero nos vamos a tribunales. ¿Por qué? Porque Silvina Luna sigue... ¿Se acuerdan de Silvina Luna? Una chica muy linda que salió en el momento. No era internada el año pasado ahí en el italiano. No realizó problemas por el metacridato en la cola, que acusó al doctor Lotori, que la operó por mala praxis. Bueno, ella dice que no quiere un millón de pesos, como algunos dijeron, no quiere un millón de pesos. ¡Dos! No, va a un juicio penal. ¿Qué significa? Que no es por dinero. Ah, por mala praxis. Y ella dijo, señora Silvina Luna, dijo, se dijeron muchas cosas, pero no hay un reclamo económico porque es una demanda penal. Ya el tema me excede y lo va a dictaminar la justicia. Hoy mi energía está puesta en otro lugar y niega haber pedido un millón de pesos. Dice la justicia que tiene que investigar el delito. Si hubo un delito y todo se lo lleva a Cristian Cuñol y Barona, que es además el marido de Luli Fernández, que es también una modelo y conductora, ¿no es cierto? Así que, bueno, ahí está y ella sigue muy feliz con el chico que le lleva nueve años, que es un DJ que se llama Manu Dekar. ¿Dekar es? Manu no sé cuánto. Bueno, un DJ, un chico joven. Chicos, acá hay quilombo nuevamente, acusaciones varias. ¿De quién? El Pocho Labessi. Se cumple un año de la explosión del fenómeno, el Pocho Labessi. Bueno, el Pocho Labessi, con sus tiempos libres, más allá de entrenar en el gimnasio, entrenar en el club, ¿qué hace? Se hace fotos. Algunas fotos se las hace con la mujer, con Jaina Escrepante, otras veces se las hace un fotógrafo profesional. Y nosotros tenemos las últimas fotos. ¿Qué dices, Silvia? No, porque Leo dice el Pocho Bombero. ¿Querés ver el Pocho Bombero? Sí, ahí está la imagen del Pocho Bombero. Por favor. Bueno, al parecer, ¿de quién tiene carta documento, señora, por esta foto? ¿De quién? ¡Nicolás Repeto! ¿De qué? Porque él dice que las fotos del bombero las hizo en un macho bus, que no nos podemos acordar quién fue el macho bus bombero. Pero seguramente nuestros televidentes me van a escribir, el que tiene en Twitter, a la Rinaldi Oficial. Para mí es el físico del chino. Ese está fotoshopeado. Hay gente que dice que está fotoshopeado. ¿Quiénes lo dicen? ¿Quiénes? Cristian Sancho. Ah, Martín Sancho. ¡Ah, Martín Sancho! ¡Ah, Martín Sancho! ¿Por qué? Y Mariano Martínez. Chicos, ¿para quién hizo esta foto? Para el equipo de Paris Saint-Germain y lo pusieron en el sitio que se llama Paris No Limit, que es una web, parece que es del equipo. Así que, ¿usted quiere ver, señora, la foto del pocho bombero para que le apague el fuego? Sí, 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 sí. La canchería igual, ¿eh? Chicos, bueno, hay quilombo, así que tengan en cuenta esto. ¿Con quién seguimos ahora? Con Maxi López, seguimos con Maxi López. Maxi López fue quilombo. Quilombo, quilombo. ¿Qué fue lo último que le conté de Maxi López? Que perdió la casa del country. Que perdió la casa del country. No es verdad lo que dijo. Yo sé que no es verdad lo que usted nos dijo ayer. ¿Qué cosa? A ver, cuéntenme, a ver, usted me quiere descalificar acá. A ver, dígame. ¿Se acuerdan cómo es la información? Yo fui tocando el timbre en Santa Bárbara, entré doble a la izquierda, esquina, agua de un lado, tú. La puerta estaba rota, ¿verdad? Me atendieron y me dijeron que simplemente no le permiten alquilar la casa. A Maxi. A Maxi. Alquilarla porque, como usted dijo, es la residencia de los chicos, pero no le permiten alquilarla, no perdió nada. Simplemente no la puede alquilar porque cuando vienen los chicos a visitar a los abuelos, entonces tienen que tener dónde vivir. De la misma manera que vivían previamente. Me encanta cómo está informado. Así es, señora. Como lo cuenta. ¡Bravo! ¿Quién te pasó, gato? Escúchame, dentro de un rato, más noticias. ¿Qué hay? ¿Qué pasó? Y más noticias de después, te voy a usar tenaz. ¡Bravo! ¡Maldita, Rinaldi! ¡Maldita, Rinaldi! Es un postre que es espectacular, fácil de hacer, muy pero muy rico. Después hay comida salada, se viene el Mago Black, videíto divertido. Mucho Martínelli, tenemos cosas que no las vio nadie. Tengo el trabajo que le hicieron a Famoso que participa en el bailando. ¡Oh! ¡Ay, crujería! A ver, deja la imagen y se lo voy a montar después. Es con velas. No, con agujas. ¡No! ¿Lo pincharon? Muy bien. Lo pincharon con uno. Así que va a haber de todo, pero esto en un segundito. Hacemos una pausa, acuérdate, de mandarnos tu foto con tu nombre, así nos seguimos conociendo. Dale, pausa y volvemos. ¡Hazla! El programa completito, el de hoy. Acuérdate, mandamos tu foto a cocinando a com.com.ar, como lo hizo Ernestina recién. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué son unos bollitos de... son panes? Gabriel. Gabriel, yo no veo bien, pero me parece que es riquísimo. Javier a la parrilla, ahí está, muy bien, nazadazo. Pablo, con la olla, muy bien, un pucharito para el invierno. Bien, sale, ¿eh? Sandra también, tu foto cocinando, com.com.ar. Pausa, ya venimos. Ya estamos de regreso en ¿Qué mañana? Que tenemos hoy. Muy, muy... Bueno, muy, muy bien. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cocinamos? Y si tenés ganas... ¿Quieren hacer el postre de la abuela Lela? Bueno, este postre está muy bueno para hacer. Es así la cosa. Por un lado, por un lado vamos a poner, ¿está bien? Azúcar. Chinito, ¿estamos todo bien? Bien, chino. Voy a poner azúcar y agua. Entonces, una vez que tengo azúcar y agua, la mezclan bien, que se hidrate el azúcar. Sobre fuego fuerte, la ponemos a hervir. Ponela ahí a hervir. Ok, perfecto. Número dos. Se vienen los huevos a la nieve. Es un postre, lo voy a terminar ahora bastante rapidito. Este es un postre que tiene claras de huevo. Las claras de huevo lo que voy a hacer es un merengue ordinario francés. ¿Cuál es el merengue más fácil que hay? Es que se llama así, el merengue ordinario francés, el merengue suizo cocido sobre el fuego, y el merengue italiano o merengue a la almíbar. Son los nombres de los tres merengues que existen en la cocina. Bueno, entonces, este es el más, para mí es el más, termina siendo el más rico, el más simple, que es batir claras con azúcar. Simplemente batís claras con azúcar, ¿sí? Sí. Sin hacerle nada al azúcar previo. En el suizo se pone todo el azúcar y se calientan claras y azúcar. En el italiano se hace un almíbar con el azúcar, y cuando está a punto bola se le agrega las claras recién batidas. El ordinario es el simple. Agarramos las claras, por cada clara se le puede poner el doble del peso de la clara en azúcar, hasta 70 gramos, y se le va poniendo el azúcar de a poquito en forma de lluvia. ¿Sí? Sí. Empezamos a batir. Ahora, mientras que se van batiendo, el secreto del merengue es, voy en forma de lluvia incorporando de a poquito el azúcar. Muy bien. Así sería. Muy bien. Número dos. Mientras que hacemos el merengue, voy a hacer una salsa. Una salsa de vainilla. Yemas de huevo. Que esto queda riquísimo. Ahí, vainilla. Yemas de huevo. ¿Eh? Azúcar. Mezclamos. Esta, ¿saben? Lo que estoy haciendo acá es la base, la base de cualquier helado de esos que le dicen a la crema. Esto, si lo pongo en una máquina de hacer helado, que es una batidora que enfría, se hace helado de vainilla. ¿Sí? Yemas de huevo azúcar. ¿Coloqué a qué? Coloqué a hervir. Cuando tenga eso me lo da, ¿eh? Coloco a hervir leche. Una vez que la leche está hirviendo, le agrego la leche a las yemas con azúcar. Ahí. Ahora, una vez que las agregué, vuelvo sobre el fuego. Si tenés un termómetro, mi abuela no tenía ningún termómetro, te aclaro. Esto habría que cocinarlo. En este momento, 82 grados de temperatura. Si no, ponés sobre el fuego. Si hierve, se arruina. Si hierve, se arruina porque se coagula la yema. Lo que tenemos que hacer entonces en este momento es, mirá, es un movimiento que se llama banner. Como una Z o una S hago. Una S, ¿ven? Entonces revuelvo todo el fondo del recipiente. Y tengo que observar. Esto se llama cocinar a punto espátula esta crema. Que cubra la espátula. Porque mi pretensión es que cuando se enfríe, quede con textura de salsa. La densidad espesa. Lo único que va a poder permitir esto, que se va a permitir esta cocción, de la salsa es que las yemas se cocinen, se semi-coagulen. Si se coagulan todas, se arruinan. ¿Estamos? Sí. Mirá, ¿cómo sé cuando está 82 y no tengo un termómetro 85 grados? Dedo. Al principio tiene muchísima cantidad de espuma blanca arriba. Empecé a ver que desaparece la espuma. Entonces en este momento, en este momento que desaparece la espuma, me doy cuenta que empezó a subir la temperatura y que está cerca de los 80 grados, para no arruinarla. Cuando yo levanto crema, tengo que pasar el dedo por la espátula, en el color, no sé si se va a ver, y no tiene que quedar la marca. Todavía le falta un segundo. Ahí está. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí vamos. Observar, desapareció la espuma. Veo que la ola que produzco es más anchita. Mirá esto, ah. Estaba ahí preocupado recién. Digo, esto se me va a pasar. No. Pero yo les quiero decir, ven que desapareció la espuma blanca de la superficie. Agarro la espátula, pongo acá y paso el dedo. Queda una huella y no caen gotas cubriendo la huella. Eso es lo que se llama punto espátula. La crema está a 85 grados. Cuando se enfríe, va a cubrir el plato, va a tener textura, densidad de salsa. Perfecto. ¿Qué haces con esta salsa? La retirás del recipiente. Si la dejas acá, se cocina en el recipiente aunque esté fuera del fuego. La retirás, la vas moviendo despacito y la enfriás a baño maría inversa o en la heladera. ¿Ok? Ahora, ¿se acuerdan el merengue? Lo estamos haciendo acá en vivo a las 10 y 51 de la mañana. Veo que las claras están arriba montadas, forma de subida, el resto del azúcar. Ahora se vienen los huevos a la nieve. Los huevos a la nieve es una onda... Si te gusta la isla flotante, te encantan los huevos a la nieve. Esto es así. Quieto. Merengue. Retiramos. Ahí, la máquina. ¿Ven? Merengue ordinario francés. Bien firme. Ahí está. Yo, acá hay dos formas para hacerlo. Siempre se pueden cocinar en agua o en leche. ¿Qué hacía mi abuela? Los cocinaba en leche y después con la leche, ¿qué hacía? Mira, la salsa. Porque este postre tiene que con las yemas haces la salsa y con las claras haces el merengue para hacer los huevos a la nieve. Muy bien. Entonces, con las yemas la salsa, pero en la leche que cocinamos, las claras, es la leche que vos podés utilizar posteriormente para hacer la salsa, que hicimos recién con leche. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá hay dos opciones. Opción que yo se los, la torturaba a mi abuela después porque ella me los enseñó a hacer. Cuando después aprendí a cocinar, aprendí a hacer las quenel o quenifas. Con esta forma, ¿ven? Tienen tres caras. Entonces vení y las ponía acá. Bien. Después de molestarle a mi abuela, de grande, porque la hacía así, de grande dije nunca más los voy a hacer con quenel porque me gustaban en realidad más como los hacía mi abuela. Que agarraba una cuchara, merengue, golpeaba y los ponía ahí. Y no perdía tiempo, nada, pero más en acordar a ellos. ¿Ves? Bueno, ¿qué pasa ahí? Te pegan los huevos. ¿Qué pasa ahí? No, no se van a pegar. ¿Qué pasa acá en esta receta? Lo que hacemos es cocinar, como si se tratara de la isla flotante, las claras en la leche, hacerlas poché, hervirlas. ¿Sí? ¿Ves que los huevitos ahí? Vas haciendo esto, las dejas 2, 3 minutos de cada lado y se van cocinando y las vas dando vuelta. Lo único que hay que hacer o no tiene que pasar es que empiece a hervir la leche porque se rompen todos. Entonces, 2, 3 minutos los vamos poniendo, no pongas mucho porque crecen un poquito si no se pegan entre ellas y das vuelta ahí, delicadamente. Ahí. Ahí está, con una cuchara. Tac. ¿Ves? Vas de este lado, das vuelta y ahí se van haciendo. Tiempos de cocción, insisto, en 3 minutos están. Ahora, vos me decís, pero Ariel, tengo que hacer después la salsa, ¡epa! la salsa y demás. Entonces, lo que sí te digo es que cuando están listos, 3 minutos de cada lado, vos lo que vas a hacer es los vas a sacar, se comen fríos, los vas a sacar y los vas a colocar sobre un papel film extendido o sobre un lienzo limpio. Lo que pasa del lienzo después hay que lavarlo bien y demás. Sobre un lienzo y los dejan enfriar y los guardan en la heladera. El postre se hace, la salsa se guarda en la heladera, se hace, ¿qué? ¿Está listo eso? Se hacen, aparte, las claras batidas se guardan en la heladera y aparte de hacer esto también se hace una decoración que es muy fácil. A ver. ¿Eh? Agarro, tengo acá, agarro, ¿vieron? No quiero hoy utilizar mi mármol de eslabonia. No, por favor. No lo hagan en una mesada de madera. Esto lo pueden hacer en un mármol o en una placa con un poquito de qué? De manteca. De manteca. De manteca. En un segundo. Ahí está, miren. Ven, tienen que hacer exactamente este dibujo. Si no, no sirve. Exactamente. Son, ajá, Rinaldi, tiene que hacer el curso cuatro años. ¿En serio? ¿Son cuatro años? Cuatro años dibujo en caramelo. Sí, no, son más marrachitos. ¿Por qué los hago así finos? Marrachitos míos. Para que el caramelo se te deshaga en la boca después. Ay. ¿Eh? Ahí. Goloso. Volvió a... No haga que le diga nada. ¿Cómo, Sil? ¿Qué? Andá leyendo bien cómo viene el clima hoy. Porque quiero saber hoy, la semana, a ver cómo va a estar. No la vengo pifiando nunca. Hasta ahora. No, chicos, vengo invicta. La pifió todo un año. Bueno, más o menos. Bueno, mirá cómo está ahora en la ciudad de Buenos Aires, 16 grados, 8 décimas. Es la actual, así se presenta mientras va passando la... no, la... el gras por abajo, la receta, ¿eh? Muy bien. Está hermoso el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires. ¿Ven ese solazo? Sí. ¿Lo ven ahí? Bueno, va a durar toda la semana. Lo vamos a dejar así. No. Sí. ¿A la noche también? No, a la noche el sol no. Igual el sol siempre está, aunque vos no lo veas, Alexis. Bueno, para la tarde y para la noche van a tener condiciones bastante similares, máxima pronosticada para hoy de 21 grados. Y el domingo... Alguito de viento nada más, ¿eh? Un poquitito de viento, pero no molesta para nada. ¿Qué pasa el resto de la semana, chicos? Porque las condiciones se van a mantener y además va a aumentar la temperatura escalonadamente, pero miren cómo llegamos al viernes. Para mañana, vamos día por día. Mínima 13 grados, máxima de 21, y el cielo algo nublado, poco viento también. Para el jueves empiezan a ascender la mínima y la máxima. Mínima 14, máxima de 22 grados. Y el viernes, comenzando ya el próximo fin de semana, soñado, casi primaveral. Mínima 15 grados, máxima de 24. ¿Quién hubiera visto? ¡Bien! ¡Bien! Ahí te quedé. Pero yo le dije, ¡prepare el clima! ¡Usted lo dio! Y miren lo que me hizo hacer un hinchado. Miren lo que hago, estos caramelos, ¿se acuerdan? Bueno, bueno, porque quiero decorar. Hoy quiero hacer, esto me lo hacía mi abuela, miren la crema, salsa de vainilla, le ponen un chorrito de vainilla desde ya. ¿Por qué no puse la vainilla al principio cuando la cociné? Porque como son artificiales, pierden todo el sabor. Entonces se las coloqué al final, cuando estaba fría. miren acá los merenguitos, los huevos a la nieve. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Esta parte, ahora, ay, ay, es que no me puedo acercar, ahí está. Ahí, huevos a la nieve, postre clásico, riquísimo y simple. Bueno, ¿hasta ahí les gusta? Está lindo ya. Bueno, esto vieron que yo, bueno, yo quería decorarles el postre de una manera mejor a ustedes. Yo hice los mamarrachitos, pero también digo, bueno, pero también puedo hacer una bolita. ¡Qué linda! ¿Eh? Esta bolita se funde después, no es que se te peguen los dientes ni nada. Me encanta. Entonces mi abuela me hacía esto. Hacía de estos. ¡Qué grande linda! ¿Eh? Ariel, ¿le gusta? Jalo declara tu admiración. Genio, genio, grita. Bueno, es que trabajamos hace mucho tiempo. ¡Jalo! Muy bien. ¡Vamos! Le pones esta y punto. ¡Qué hermosa! A ver, vos no querés hacer la bolita de caramelo. La bola de caramelo. Porque decís, por ahí se mancha algo y demás. ¡No! A ver otro plato. La clásica, la clásica son los mamarrachitos que hicimos recién. ¿Se acuerdan que le pones bastantes estas salsas riquísimas? Te lo aclaro. Es muy rica, tenés que poner. Es la misma salsa que se puede usar para la isla flotante clásica. Claro. Le ponemos los huevos a la nieve encima, flotan directamente. Es lo que quiero, que floten ahí. Una vez que están los huevos a la nieve colocaditos, directamente les pones los mamarrachitos que hicimos recién. ¿Entendés? Le pones el mamarrachito por arriba con la cuchara. Te aclaro algo. Te aclaro esto. Mirá lo que pasa cuando vos lo comas, esto se rompe como... ¿Se ve? Fíjate. Por eso los hicimos finitos. Mirá. ¿Se ve? Eso es lo que le pasa en el plato también. Es hermoso. Es hermoso. Esto lo gusta. ¡Ay, el Rodríguez Palacios! ¡Gracias! Bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué divertido. Qué lindo. Sí, pero... Tenga esto. Ay, lindo. ¿Eh? Ah, algo que les digo, cómanlo porque son muy ricos los huevos a la nieve. A ver, Rinaldi, no me contaste nada de Alikemal. ¿Estuvo o no estuvo? Le dijimos que vino de Alikemal. Alikemal. Ayer ninguno de los bailarines estuvo porque ayer fue noche de inauguración de la pista de baile. Pero no estaban ni mirando. Estaban en la casa cada uno mirando. Ah, la casa. No, no, no lo hicieron ir para malgastar el tiempo. Disfrutaron desde sus casas, de sus departamentos. En el caso de Alikemal, que es de quien vamos a hablar, desde el departamento junto a la traductora que parece que no se despara. Por Palermo, el barrio norte. Parece que al parecerle alquilaron dos propiedades para cuando él tiene que hacer cosas en capital y cosas más cercas de Ideas del Sur. Sí, exactamente. Bueno, lo que no se contó, señora, lo que saben muy pocos y acá lo tenemos en ¿Qué mañana? ¿Qué? ¡Carajo! Los trabajos, las macumbas abundan en el mundo del espectáculo. Ya el año pasado les conté lo que pasaba en este ciclo de Telefe. ¿Cómo se llamaba? Tu cara me suena. Que todos se enfermaban, se operaban, no se echaban, se peleaban todos y alguien había dicho quién había sido responsable que yo no lo quiero repetir porque encima es amigo de la casa. Sí, yo lo dije. Yo lo dije. ¿O lo dijeron ustedes? Papá, yo lo digo papá. Hay cosas que no me acuerdo. Bueno, señora, el trabajo que le hicieron al personaje del Bailando es ¡Ali Kemal! ¿Qué le pasó? ¡Ali Kemal, señora! Baila esta noche. ¡Ali Kemal! Le quedó re mal. Vamos a ponerlo acá. ¡Ali Kemal! ¿Qué le pasó a Kemal? Encontraron en el gimnasio donde él practica con su bailarina Macarena Rinaldi una foto similar. Yo esto se lo muestro como una ilustración pero él encontró una foto similar no era de cuerpo entero era una foto de medio cuerpo con agujas así pinchados, señora. ¿Esto qué significa? ¿Que le dejaron flores que lo piropearon? No. Que le hicieron una macumba a Al I Kemal. Por eso... ¿Se sabe algo? ¿Se sospecha? ¿Hay una investigación? No, sí. Hay sospechas y yo tengo lo que se dice. ¿Qué le pasó a Al I Kemal con los trabajos y con las macumbas? ¿Qué le pasó? Tuvo un fuerte dolor una... ¿Cómo se dice? Una lumbalgia tuvo. El canal, la producción lo remite al doctor Furman que está acá cerca porque el doctor Furman está el encargado de curar a todos los enfermos del Bailando. Bueno, le dijo que estaba bien pero él no dice... Mi bailarina no es pesada, no es gorda. Algo pasó porque yo dijo el I Kemal yo hago bien los ejercicios de precalentamiento. Lo que se sabe, señora, lo que se dice yo no acuso a nadie. Pero lo que se dice es que, viste que está la mafia de los diseñadores, la mafia de los peluqueros, la mafia de los humoristas. Bueno, está la mafia de los humoristas en el Bailando. ¿Quiénes le habrían hecho el trabajo? Yo no lo confirmo, son la mafia de los humoristas. Dicen que Nito Artaza no quiere que ganen. Flor de la B se habría sumado porque ella fue ganadora. El Negro Álvarez está esta noche con Ali Kemal. Están mirando los directivos, los productores que no haya trabajo en los camarines cercas de el Negro Álvarez que lo ponen como principal. Sospechoso, Gladys Flore Montes, señora, no se olvide que se habría sumado en la mafia. Freddy Villarreal va a bailar también, parece. Él va a bailar, señora, el Negro Álvarez va a bailar en contra hoy esta noche de Ali Kemal. Freddy va a interpretar a Onur, va a estar con Ali Kemal. Campi, con esta cara que se ríe, sería junto al Negro Álvarez los encargados de pinchar la foto que encontró. Anita Martínez que ama a los animales que no tiene nada que ver, dice que habría dicho, habría dicho, no me parece mal que Ali Kemal pierda. Carmen Barbieri que fue ganadora y se le sumó Lizzie Tagliani que dicen que habría llevado la foto al gimnasio donde baila Ali Kemal. Todos estos conforman, señora, la mafia del humor. La mafia del humor le habría hecho el trabajo y le daría la lumbalgia a Ali Kemal que baila hoy. Le dejaron una foto pinchada. Sí, mi amor, esas cosas no se van de un día para el otro. Esta noche va a ser tema de charla. Tema de charla va a ser tema de la lumbalgia. ¿Cómo es esto? Perdón, ¿no puedo sacar el tema? Termine, termine. No, yo terminé. Ah, ya está. ¿Qué quiere saber? ¿Baila o no baila Ali Kemal? Va a bailar. Hoy abre. Con la lumbalgia le va a costar. Hoy abre. Hoy abre a Ali Kemal. Sigue Flor de la B que está en la mafia del humor. Sigue Gisela Bernal que ella no entra. Tiene su propio drama pobre chica. Y después ¿Quién viene? Si hay tiempo el negro habla es que los indican como el responsable con todos sus secuaces. Esto es un sateinazo. Esto es terrible. Esto es terrible. ¡Bravo, Rinaldi! Rinaldi, prueba el postre de una vez. Ahora. Hidrate, ya la garganta. Un ratito. Vamos a ir a la calle y te voy a pedir que la cocina. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Lo decide la gente en la calle. Entonces te pido que nos digas qué querés que cocinemos acá en qué mañana hoy. A ver, dale. ¿Qué te gustaría que Ari te prepare? Sorrentinos caseros con salsa rosa y mucho queso. Hacemos un rico pastel de papa, por favor, Ariel. Mirá eso con papas fritas. Ariel, hacemos unos pasareños de estofadas. Un rico pastel de carne. Y está bueno para lentejas. Ariel, hacemos un rico pastel de carne. Ari, a vos te pido, sos un genio cómo la rompés a la mañana. ¿Vos sabés que a mí me encanta el pastel de papa? Me gusta con muchas aceitunas y con muchas pasas de uva. me gustaría comer unos niños envueltos con salsa de choclos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Fátima Flores, a Reina Reed y a la gente desde ya que está ahí que nos dice qué quieren comer. Hoy elegí una especie de pastel de carne pediana o de papa. Bueno, voy a hacer un pastel que se llama pastel de novia que es mucho más rico para mí. Así que todo el pastel de novia ahora acá en un segundo. ¿Les parece? Bien. Lo ubican, ¿no? Es algo típico de Tucumán, de nuestro norte, se come por esa zona. Es el que combina... Hay un típico típico plato argentino que es el... ¿Cómo se llama? Chino. El locro no, el mondongo no, el otro gran guiso argentino. Alto guiso. ¡Oh! ¡Toro! 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 Chicos, acá el vestido. No es locro, no es guiso de lenteja. Combina carne con... ¡Duraznos! ¡Carbona! ¡Bravo, Carbona! Ahí está. Bueno, ese guiso que un día lo vamos a hacer que son las carnes con las frutas, que es típico de nuestro país también, de alguna manera tiene que ver con lo que voy a hacer hoy porque el pastel de novia tiene una masa muy rica en la base. En vez de papa tiene una masa. Arriba de la masa el relleno de las empanadas de carne con mucha aceituna como pidió Fátima. Y después de eso trae lo que lleva es un puré pero que es dulce o medio dulzón porque es de batata y arriba del puré de bandato un merengue y todo esto se gratina y cuando lo comes es espectacular con merengue arriba. es esto de combinar lo dulce con las carnes y demás. Por eso les digo que hoy vamos a hacer el pastel de novia tradicional de nuestro norte argentino. Queda muy rico lo pueden implementar en casa. ¿De acuerdo? Ya empezamos a cocinar hagamos una cosa un corte mandarles Sí, pero acordate manden su foto con el nombre su fotito con su nombre cocinando así las compartimos nos conocemos todos ¿De acuerdo? Dale corte rápido ya seguimos empezamos a cocinar Ay, a ver Chicos, no voy a hacer casting de novio a través de la foto no me parece correcto A ver, Abraham Ahí está ecueme arroba acá en el 9.com.ar mandanos su foto cocinando con nombre que te queremos conocer ¿Cómo hizo Carolina? Mirá con la manga ahí está haciendo postres la familia completa Muy bien Brunet Gustavo de Chile Mirá ahí está me gusta International Walter Mirá pero Walter es profesional en lo suyo Hacemos una pausa ya venimos Que mañana Que mañana Que mañana Buenísimo ya estamos de regreso en Que Mañana Muy bien Chicos, se viene el pastel de novia ¿Por qué se ve? El pastel de novia les dije tres capas abajo va a haber una masa quebrada que está muy buena porque tiene algunas cositas unos ingredientes distintos que hace que cuando la coman complemente bien con la carne y demás relleno de empanadas de carne arriba después vienen huevos duros después los huevos duros el puré de batata y arriba del puré de batata va un merengue eso se gratina en el horno y vas a ver que rico que es empecemos a hacer así miren se acuerdan que siempre normalmente coloco la harina sobre la mesada en el centro pongo la manteca los huevos el resto de los productos mezclo bien la manteca con los huevos y después integro todo hay gente me preguntaría yo tengo una batidora ¿lo puedo hacer en una batidora en una procesadora? ahora sí se hace así sea procesadora o batidora lo primero que colocamos es manteca y azúcar dentro de la máquina una vez que incorporamos manteca y azúcar dentro de la máquina agregamos esta receta va a tener un huevo y cuatro yemas vamos a incorporar leche pizca de sal la sal que usamos acá en que mañana es sal pre sal sus finos cristales dan sabor justo a tus comidas de todos los días entra a la fanpage sal pre sal y enterate de novedades tres sal la sal siempre corre vista una pizquita ahí perfecto de sal tres sal bien entonces primera parte de la receta entonces era colocamos la manteca azúcar dejamos que trabajar un ratito que se ablande una vez que está incorporamos los huevos las yemas en este caso pizca de azúcar leche ya son varios ingredientes que normalmente no tienen las masas ahora miren lo que hago acá polvo de hornear harina y fécula de maíz paro la máquina de esta cantidad voy a poner esta es la técnica que sirve para que la masa no agarre elasticidad que después quede quebradiza que no sea dura en el paladar un tercio de la mezcla de las harinas las coloco primero ahora empiezo mezclo mezclo y que se integre bien fijate ahora ahora voy a poner esto pongo el resto pongo el resto vieron que primero el secreto es de la harina que tenés para hacer en máquina pones un tercio o un cuarto mezclas muy bien ahí no va a agarrar elasticidad agregas el resto y ahora son toquecitos con la procesadora lo mismo ahí no quiero que se haga una pelota alrededor de la cuchilla o de la batidora de la pala que mezcla uno dos tres primera parte de la receta terminada problemas que hay cuando uno lo hace con una máquina ninguno salvo observar que la manteca que pasó no se no se tiene que fundir jamás pero queda más a temperatura ambiente más blanda entonces lo único que vos tenés que considerar es no se te tiene que ocurrir uy quedó como más flojita que siempre cuando hago la masa más blandita no se te tiene que ocurrir poner la harina porque si no arruinás cambias la receta le pones más harina y cambian las proporciones lo único que tenemos que hacer es sacar la masa fíjate ahí sacamos la masa ahí está la envolvemos en un papel ves que la masa está ya está lista queda muerta ven esto lo de muerta era que no se mueve queda impecable no tenés que trabajar la aplanamos y la enfriamos un ratito cuando esté fría voy a poder estirar para poder seguir adelante con mi pastel de novia esta masa cuando la probás en el pastel es muy rica acordate que está hecha con yema leche fécula de maíz y tiene un poquito de polvo de hornear la pongo planita y no en un bollito así le llega el frío más rápidamente muy bien bueno vamos a ir haciendo una cosa vamos a empezar a calentar un poquito de aceite para hacer el relleno este relleno es el mismo que queda muy rica dentro de las empanadas ok las empanadas de buenos aires son hechas con carne picada si las del norte siempre están hechas con carne cortadas a cuchillo en buenos aires por una cuestión de tiempo y de practicidad muchas veces usamos la carne picada este pastel va a ir con carne picada si especial bueno ahora lo vamos a hacer vamos a calentar el recipiente pero saben a quien le quiero dar la bienvenida a quien llegó el famosísimo mago 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 de la chance que unir todo bien bien que rica resfriado pero bien está resfriado y bien son 50 lucas por semana lo importante es todo no 40 escuchá traje algo increíble algo rápido eso estaba buenísimo para lo que iba a hacer y obviamente le voy a dedicar un truco a mi amigo el que sabe más de fútbol a Alexis a Alexis después le da uno se siente cómodo genio ahora no pero estaba cómodo estos trucos rápidos a usted que está en la casa por cocinar este es dedicado al fútbol no este no el otro el que viene no saca el participativo porque si no me corta quiero sacar cámara y no todas cartas distintas este es el truco más rápido que hay en la magia es más rapidito después viene el otro top de Europa que se van a morir todas las veces es como lo hizo sabe va a mostrar que sabe de geografía obvio lo que no veo a México ahí pero bueno después se ve que está mal está en Europa dele a ver paremos cuando usted quiera pare esto es magia mírela este es el truco más rápido muestra a la gente las cartas le gusta la vio y acá la tengo este es el truco más rápido este es el truco más rápido que existe no esa no es ah no pero este es el castillito acá seguro que está ay qué gracioso ahí no está no está mirá Copperfield muy bien ya sé que soy groso ya sé muy bien muy rojo lo que viene lo que viene ahora que justo va a hablar Alexis de Europa que es todo esto de Messi porque es lo más grande y acá tenemos y acá tenemos estaba mirando Europa queridos países no me lo imagino de profesor acá nació por ejemplo nació Rinaldi acá Kurlandia y después yo nací acá acá nací yo en Suecia por el color y después fui a Mal Negro y quedé así y hay lugares de Europa y yo me tomé el trabajo ya está Castillo yo me tomé el trabajo de escribir en todas las cartas esto es costo Andorra todas tienen un país por ejemplo Andorra Islandia Alemania Rusia Polonia perfecto Noruega todos distintos lugares lo loco usted viajó mucho ¿no? algo ¿dónde fue acá? ¿qué lugar fue? Francia estuvo en Francia ah mirá vos que loco así que estuvo en Francia que loco lo que es la magia acá tenemos todos lugares distintos hay más Hungría Irlanda Italia Mónaco y acá usted va a elegir la carta que quiera porque adentro de ese sobre que es una predicción no y ya que enfocás acá enfocá acá www.com.ar adentro de ese sobre llamame porfa no lo llaman a nadie chiva 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 por la tía llamame porfa está pedese rogando esto es peligroso no lo van a llamar es una página de internet está la capital la capital que usted va a elegir la capital claro ahí adentro está escrita que si sale esto es decir yo voy a sacar una carta que tiene un país y el país que saco yo la que quiera va a estar allá la capital por ejemplo saca Polonia la capital Grecia Grecia lo que la capital está ahí bueno vamos a tener un problema cuando usted qué carta le gusta la que usted me gusta rojo que sea rojo bueno cualquiera no cualquiera pase 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 puede no si puede este el as el as de diamante de diamante bueno está bien o no se puede si si mire el país porque tiene que haber el país a verlo a verlo son todas distintas mire que están todos los países qué guacho qué guacho hasta ahora va muy bien qué eligió Francia Francia qué canchero lo conoce como la palma de su mano está temblando obvio lo loco sería pero usted no hará una treta que cuando usted se acerca mete la carta ahí yo no voy a acercarle usted va a abrir ese sobre a ver cuál es la capital de Francia a ver si estamos de acuerdo a ver si me dice que es Roma algo así es la capital París usted va a abrir ese sobre y va a estar la capital escuchó bueno voy a fijar voy pero por favor no tengo que hacer no voy a olvidar el truco por favor está seguro bien con sus pesos ¿no? chan 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 para Alexis es espectacular es el Messi de los magos a ver me muero a ver mire la P mira como se regodea ¿sabe a quién me siento? te voy practicando el que se va no no guarda el que se va del concurso es soy un genio soy el mejor deja el bailando con el ¿quién? 54% con el 100% con el 49% es París muy bueno te vas a cocinar me pensó a hacer magia se le terminaron los trucos no tengo un montón pero yo no sé si el tiempo le voy a hacer uno después top top el número uno ¿tiene un truco que nunca falla algo muy rápido algo de mago que sea algo sí déme 100 pesos no plata no tengo mago es muy fácil muy rápido ¿cuánto tiene bolacha? es ropa de canja de canja de canja cuidado su saldo está por agotarse bueno dele un truco rápido rápido todo rápido ahí está 100 pesos lo ve lo ponemos por la mitad y usted tiene que adivinar en qué mano está ve lo está acá en qué mano está vamos no lo puedo perdió perdió se perdió se perdió se perdió lo adivinamos la plata ¿qué es lo que hizo? ¿qué es lo que hizo? perdí no le da la plata ¿qué es lo que hizo? se lo robó y se va deja el estudio pobre madre se va corriendo con la plata se fue con 100 mangos así vive bueno si está buscando de alguna manera por favor llame en medio se va a comprar un Fernet bueno estábamos cocinando el pastel el pastel de novia bueno vamos 11 y 27 bueno muy bien voy a poner un poquito de puede usar cualquier aceite les gusta cualquier aceite ¿qué les gustaría a ustedes? puede usar canola mezcla de aceite oliva el que tenga no por eso puede usar cualquiera voy a usar aceite de oliva vamos a hacer así ¡epa! bolsito un chorro de aceite de oliva lo vamos a ir calentando voy a sacar porque puse un poquito de más pero mientras tanto saquemos un poquitito ahí está cuidado la mano Gonzalito puse mucho ahí está un poquito un chorrito de aceite de oliva ¿sí? aceite vamos a empezar así pongamos cebollita más la parte blanca de la cebolla de verde acá para hacer este relleno les cuento un toquecito de sal para que hace humedad y empiecen sobre fuego medio a cocinar sin que se dore la vamos a ir cuidando vamos a avanzar con nuestras recetas sí entonces estamos haciendo el pastel de novia básicamente es la cebolla acordate que es el pastel que vamos a colocar cebolla una vez que colocamos ¿te acuerdan cuál es el pastel de novia? ¿no? se los dije es el pastel que lleva masa la masa que hicimos está abajo estirada se pone el relleno de carne arriba arriba del relleno de carne le colocamos un puré que puede ser de papo de batata y arriba del puré de batata un merengue después se lleva al horno hasta que se gratine también el merengue ¿cómo hacer el relleno de carne? relleno de empanadas básicamente es es que el pastel como el pastel de novia ah bueno nuestro director está muy mimoso que pastel de novia dice que es todo dulce pastel novia todos los dulces soy ¿qué pasa? se fumó algo el gordo dame dame la pavada frita ¿con quién soñó Martín anoche? hay mucha droga en el control de que novia Manuelita vivía el estilo es el encargado esto es sartenazo bueno tranquilizantes y demás no no bueno ahora sí vamos a hacer lo siguiente fíjense cebolla colocamos la carne picada yo compro compré carne especial especial quiere decir que no tiene mucha grasa grasa entonces pongo la carne la cebollita no la doré la cociné y ahora es hasta mezclar esto no hay que cocinar 20 minutos estos rellenos estos rellenos es hasta que la carne se vuelve gris ¿sí? pero vos mientras que lo cocinás vas desarmando los grumos hay cosas en los rellenos de la empanada que se utilizan se agregan cuando el relleno está caliente y otras cositas que se agregan cuando el relleno ya está fuera del fuego ¿ok? vamos ahí ahí está miren eh ahí vamos haciendo hoy la suerte es que este mismo este mismo va al horno es el mismo que vamos a comer ¿sí? así que fíjense tengo la carne ahí empezó a cambiar de color ahora sí condimento el condimento que le vamos a agregar es a mí me gusta el pimentón no lo pongo picante acordate que como el plato es dulce tiene el merengue y demás entonces el picante si le pones poquito porque se nota mucho al ser dulzón ¿sí? este es opcional pero es típico un poquito de comino y ají molido ¿sí? algunos le ponen un poquito de orégano ningún problema hasta acá vamos a tener nuestro relleno ¿me... ¿lo van siguiendo? bien sal un poquito le había puesto al principio un poquito ahora para que quede sabroso ahí está ¿por qué no me excedo con la sal? porque si tuviera buena memoria me acordaría a quién ¿quién me había pedido el pastel con muchas aceitunas hoy? Fátima ahí está Fátima ella es la que dijo muchas aceitunas entonces las aceitunas ¿qué tienen? sal bastante sal entonces cuidado con la cantidad de sal que le agregás al relleno mejor en las empanadas tenés hasta último momento relleno de empanadas o del pastel de novia para condimentar si me paso ahora con la sal sonamos no lo podemos recuperar más una vez que está el relleno ahí empezó a quedar perfecto ven cambió de color todo está bien entonces en este momento vamos a agregarle algunas cositas de más una tablita chino vamos a colocar miren para este relleno cebolla de verdeo siempre la parte verde cuando sale del fuego número 2 aceitunas como pidió abundantes abundantes tendrás Fátima y Martín ahí está Fátima dijo mucha aceituna mucha aceituna ponemos ahí va bien ahora sí vamos a empezar a armarlo ya tenemos la masa tenemos el relleno de aceituna de aceituna sí con mucha aceituna el relleno de carne con muchas aceituna cebollita de verdeo y vamos a armarlo pueden utilizar un recipiente cerámico o de vidrio tipo esos que resisten el horno una asadera que tengas en tu casa en acero en chapa sin ningún problema yo lo voy a armar acá sí que es lo mismo bueno primera parte en el fondo va a ir la masa la masa vamos a cortarla esta cantidad sobraba ¿no? bien está bien y no después se tiene que hacer responsable y sí porque él me da una cantidad que vamos esta parte es muy fácil ¿quién pensás? ay, 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 ay ¿qué es lo para descargarte? ¿quién pensás? no no me hagas nombrarte no, no pienso en nadie pienso en la masa nada más la verdad que no mira ahí acordate es una masa que tiene azúcar pero azúcar para este sí, el pastel de novia exactamente porque dulce aseguremos exacto asegurémonos de que se despegue cada vez que estiramos porque esta masa sí se agarra después es muy difícil no se suelta largo ¿saben que podría haber dejado toda la masa que me trajo el chino? ah, mira pero quería probar está bien ahí está ahí está ahí está porque Silvina parece gay abuelito El frío es parte de tu piel Chicos, una vez más y borren nuevo contrato No, tiemblan las autoridades del canal El frío es parte de tu piel Nos vamos todos Basta, nos vamos Quédate sola, acompañala Greta La verdad es que si tengo que elegir, chicos, yo tampoco la acompaño No, 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 quédate vos con tu canto Ari, ¿querés que te cante algo? ¿Eh? ¿Querés que te cante algo? A ver, cantame, pero cantame algo No llores por mi Argentina No, chao, gracias Vamos, chao Seguí con el pastel de novia Seguí con el pastel de novia Mi vida entera Te la dedico Mas no se alejen Los necesito Chicos, ¿me dejaron solo en serio? No lloren por mi, vengan Chicos Se me fueron todos en serio Nos revelamos Bueno Yo extraño Para que no puedo cocinar No sé cocinar Mi ciudad No Las luces de mi ciudad Su brillo, su resplandor No puedo olvidar Vale, vale, vale Basta, chicos No canto más Les juro Les juro por Rinaldi Que yo no canto más Vuelva 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 Por tu vida Por tu vida Muchas gracias ¿Qué es eso? 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 No, prometiste que no ibas a cantar más Vuelvo porque no tengo nada para comer en casa La razón en el corazón Si no me iba Todos teníamos activado Puso lo mismo Después la doce Por eso nos quedamos Volvimos Muy bien Me llamó Tony y dice que es la última vez que dejamos el piso A mí también Me puso lo mismo Basta, hijo de mí Muy bien Chicos ¿Qué? Hola ¿Cómo te va? Te requeremos Bueno, masa la estira A propósito tiene unos 4 milímetros No es re finita La masa que tiene polvo de hornear Fécula de maíz Aparte de la maicena, etc La pinchamos, marco Esto es para que no se deforme lo de pincharla Marcamos ahí Y se cocina de esta manera para que no se deforme ¿Ok? Con la masa Aparte yo no llegué al fondo ¿Ven? Con el molde Lo marco ¿Se ve ahí que está marcado? ¿Sí? A no cortar Claro Esto también me ayuda en muchas tortas Que vos después le pones una crema Para que no se salga si tu molde no tiene fondo ¿Sí? Entonces está bueno Marcás, dejás la masa Una vez que está cocida todo Recién sacás la masa del costeo Y la comes como una galletita Para acompañar el té, el mate y demás Son masas muy ricas siempre Se va al horno Tiempo de cocción 180 grados Aproximadamente Vamos a estar calculando 20 minutos A los 20 minutos viene Y está así Queda tal cual Ahí Rápido Las manos mágicas Una vez que está Vamos a empezar a armar Este Lo voy a probar Porque este Está muy bueno Miren Empieza así Colocamos relleno Perfecto When you want I want your body ¿Eh? ¿Quién dijo eso? ¿A quién no? Que no sé ni lo que quiere decir ¿Cómo? ¿Cómo dice? Está poseído No sabe lo que dice Johannesburg Claro Mira que entendemos inglés ¿Eh? Francés no Pero inglés sí Ahí Con mi buses Ahí va Ponen buena cantidad De relleno de carne Aparte Normalmente le mezclan huevo duro Están los fanáticos del huevo duro Los que sí Que no Y demás Directamente agarro Corta huevo Ahí Vamos a colocar Dura Tengo que decir que dura ¡Epa! ¿Qué dijo? Guarda Dura Ah bueno Ahí Ponemos el huevito Dale ¿Duele? Es una impresión Ahí ¿Qué hace? Es la gallinita Que no quería la de a la abuelito ¿Qué pasa? Ahí está Ahí está Por favor Charlie ¿Quién? No, Charlie ¿Quién es? Charlie Ah claro La otra vez estuvo Charlie Claro Por favor Vino a comer Macanudo Muy bien Gracias David Un beso Está en España Ahí está Una vez que está Vamos a seguir armando acá Si quieren Tengo las batatas Cortadas en cubitos Microondas 6 minutos En cubos Las aplasté dentro de la bolsa Y acá las tengo Las batatas aplastadas Si no Las serví Forma tradicional Y después Haces Lo de siempre Batata Entonces con un poquito de crema Para Poder manejarlo bien esto Crema Ahí Pimienta Ya está Normalmente hago el puré de batata ¿Se acuerdan que lo hago al caramelo? Sí Es muy rico Pero hoy no va Con caramelo Está bueno que sea el puré Un poquito de crema Las batatas Simplemente Un chorrito de crema y nada más Ahí va Mientras que no cantes Todo está permitido Me dicen que A todos que sí A ver Sí Retienen miedo Ahí está Con una buena Espátula Que me consiguió el chino ¿Ven? Mezclamos Ahí A ver cómo está el purecito Ah, bocadito Corazón, corazón maldito Dos cosas Pueden rellenar el molde así Todavía no se termina esto Tenés que calcular Aproximadamente Casi la misma cantidad de carne Que de batata En cuanto al espesor ¿Sí? Estas mangas Son una opción Son las mangas Que uno después puede descartar ¿Eh? Pero Si no directamente No usás una manga Al cohete Lo rellenás directamente Sin utilizar la manga Para no gastar Y si no Las mangas Que se lavan Traten que no sean de tela Las mangas Porque son muy antihigiénicas ¿Sí? Muy difíciles de lavarlas después Puedes decir que no se estén llenas de bacterias Y más que en las mangas Después pones crema La crema no la cocinás Va cruda La manga está llena de bacterias Y después te comes las frutillitas con crema Y decís Me duele el estómago ¿Qué habrá pasado? Me cayó mal No, es alguna bacteria Que ya había en la manga Y no tiene nada que ver Que si sos limpio o no ¿Se entiende? Es simplemente Un detalle técnico Vos estás esperando el mate, ¿no? Ahí Ahí está Ahí Bien Acá sí Pero mira A propósito Quiero dejar unos 3 milímetros aproximadamente Despacio en el marco Arriba Porque quiero que tenga merengue Que no tenga un montón Pero tampoco nada Claro ¿Estamos? Sí Estamos Ahí está Sí Muy bien Bueno, ahora vamos a hacer un merengue El merengue, ¿se acuerdan cómo se hacía? Lo dije hoy Las claras El ordinario El ordinario Claras Una clara 70 gramos de azúcar Vas batiendo las claras Agregándole el azúcar En forma de lluvia Delicadamente Sí Acá está esta parte Perfecto Ahora Hacemos el merengue Sí Mientras que bate un merengue Bate tu merengue, chinito Hacemos un merengue ¿Qué? Rinaldi, quiero escuchar porque me dejaste muchas cosas en el pintero Sí Porque queremos ver algunos segmentos No cerraste nada ¿Qué? Wanda, Wanda está feliz ¿Viene al bailando? No, Wanda no Viene al bailando Está ocupada en su casa Con sus 4 hijos Con los 3 varones Y la pequeña Frenchica Está feliz Y ella se lo demuestra a todos sus seguidores ¿De qué manera? Por el Twitter Por el Twitter mostrando una foto de su marido ¿Y cómo lo mostró esta vez? Vendido Jugando la pelota En la cancha de fútbol No Mirá la foto que publicó de Mauro Icardi Que se viene carta documento Ahí está en la casa No, está en calzoncillo Desnudo En calzoncillo ¿Qué dice el pensamiento de Mauro Icardi? Me lo dijo el psicólogo El infinito me tranquiliza Eso Y además dice que quiere venir a la Argentina a sacarle trabajo ¿A quién? A Cristian Sancho ¿A quién? Contra Cristian Sancho Quiere a revierte la campaña de ropa interior Y dice Así me van a ver Y el pocho la besa Así me van a ver y me van a contratar a mí Ahí están vestidos El niño de la carrera de Cristian Sancho Está muy bien Chicos y seguimos El tatuaje de famosa Y mujer de alguien muy querido por nosotros Que lo queremos tanto Porque es el galán del momento ¿Quién? Hablamos de Mariano Martínez Mariano Martínez Exactamente La mujer se llama Mariano Martínez Y mira Estrenó un tatuaje ¿Querés verlo? Míralo ¿De dónde lo sacó? Mira en el brazo Y yo Un vecino me sacó una foto y me la mandó Claro Eso es Ganesha Es uno de los dioses Ah y usted no sabe lo que es Ganesha Obvio ¿En serio? ¿Y qué es? No me acuerdo Pero no es que mató El esposo mató en la tierra Por ahí me confundo la historia Pero mató El esposo El dios mató acá en la tierra Y no sabía que era el hijo de él Entonces cuando sube la esposa le dice Mataste a mi hijo Entonces no te preocupes Que le vuelvo a pegar la cabeza Esto es en serio Volvió Volvió lo primero que vio fue un elefante Le cortó Le pegó la cabeza a un elefante al hijo Y siguió viviendo como un dios Porque era el hijo del dios también Y ese es Ganesha No sabe tanto que se merece un beso ¿A quién es Ganesha? Chicos Sobre el brazo se lo hizo Es uno de los iconos más conocidos y adorados en el panteón hindú Y mira dentro de su significado es adorada como Ahuyentador de obstáculos Patrón de las artes y las ciencias Y el dios de la inteligencia y la sabiduría ¿Le habrá gustado a Mariano? Sí, le encantó Porque le gusta todo lo que hace la mujer Muy bien Muy bien Muy bien Porque tengo uno más que El desnudo de Carmen Barbieri ayer ¿En serio? ¿A dónde? ¿En una obra de teatro? Sí, en el espectáculo de ella Mira, de esta manera Se presentó desnuda en el propio espectáculo ¡Ah, la pipeta! Con todo Desnuda, desnuda, desnuda De costado es como uno ¿Dónde lo hizo ella? ¿Eso fue en Rosario? Claro, es la obra de teatro que se llama Los secretos mejor guardados de Carmen Barbieri Bueno, ¿qué dijo frente a las críticas? Porque la mataron, pobre Carmen Y no merece ser criticada como la mataron ¿Qué dijo Carmen? Chicos, para todos aquellos que me critican Bajé 14 kilos Seguí trabajando, triunfando Mujeres, hay mensaje para todas ustedes Mujeres, no piensen que por tener un kilo de más No podés triunfar o enamorarse No tienen por qué discriminar a la gordita y al gordo Soy gorda y que Y me la banco Tengo talento y puedo hacer de todo Soy gorda y me la banco Para aquellos que tienen mala leche De algo hay que hablar Muy bien No es gorda Es voluptuosa Es distinto a tan de gran ¿Sabés qué? Carmen, mía lo que te hago yo Te aplauso Muy bien Bravo, Carmen Bravo, Carmen Bravo, Ré, Ré Ahora, ahora es 56 son algunos Después más vuelvo Más Después vuelvo a una Chicos, acá está todo listo Tengo el puré, la carne, la masa Entonces directamente se puede decorar con una manga O por ahí decís No Lo voy a decorar más rústicamente Merengue También si no querés hacer merengue Pueden hacer ¿Se acuerdan? Mezclar una clara con azúcar impalpable Que mezclábamos si era el glacé real o royal Bueno, también se puede cubrir con eso A mí me gusta más el merengue Porque tiene aire La otra mezcla no El otro queda crocante Arriba, una capita crocante Como los alfajores ¿Sí? Entonces Ponemos así Y es y ti I was not touching my eggs ¿Quién le tocaba los huevos? No ¿Quién le tocaba los huevos? El chino con este merengue ¿Ves? Ahí Olas Arte Ahí está Ahí está ¿Qué hago? Yo comé Horno Tiempo de cocción Ya le podemos sacar Sacarle los bordecitos Chino Tiempo de cocción Está todo caliente Si estuviera frío Horno 180 grados Tiempo de cocción 30 minutos Como está todo caliente En 5 minutos 10 minutos Sale porque la carne está caliente El puré está caliente Lo único que hay que hacer ¿Qué? Darle un poquito de calor Dorar el merengue El merengue tiene mucha azúcar Se dora muy fácilmente ¿Saben lo que hago? ¿Qué? Dios de la cocción del merengue Ven ¡Hey! Chata Que salga ya No 30 minutos ya Sí, no me entendió Dios de la cocción del merengue Es impresionante Es impresionante ¿Qué te hace yo? Te quedan dos minutos Sí ¿Lo tocó? ¿Lo tocó? ¿Lo tocó? ¿Lo tocó? Ahora la chino El dios, güey ¡Ya está! ¡No! ¡Bien! ¡Wow! ¡Mire, Ibel! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Miren! ¡Brillante! Fíjense Este es el budín No voy a llamar a... ¡Uy, qué sé! No, el goma este Es un genio ¡Bravo! 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 ¿Qué haces con el martillo? ¿Dónde vamos a presentar? La novia Va a ser un truco No, no es que en un segundo No, no tenés anillo Aro, tenés algo, arito Uno Rápido, rápido, acción Dale el aro ¿Qué va a ser? Un truco terrible Esto no va a ser Rápido, 30 segundos Nueces, nueces Acá tenés, sí ¿Lo ves? Mirá que hermoso que es, ¿eh? Eso es maliado Con esto los 100 pesos Son un desastre hoy Nueces Lo ponemos, el arito Adentro de las nueces Todo Y por favor Vos tenés que ahora Rápido, rápido, ¿eh? Rápido agarrar así Y golpear todo Arito, nueces No, el arito no Rápido, fuerte, sí No, que es el canal Listo, ya está Ya está Bueno, bueno Se ve que no es tuyo Bueno ¿Qué es el canal? Nada quedó Absolutamente Ni la alianza Al anillo No, era un anillo ¿Qué alianza? No me va a hacer aparecer Una alianza Era un arito Era un arito Con colores Corte en una porción Cualquier lugar Donde quiera Bueno, puedo desmoldar Sí, 51 Bueno No lo puedo creer ¿Cómo es? Sí, el arito No tiene que devolgar ¿Dónde está el arito? Que lindo que quedó Una porcióncita nada más Acción Uy, mirá ¿Pero qué tiene una nuez acá? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Un elefante? ¿Se ha ido adentro? ¿Cómo hicieron? No, no me digas que está No puede ser No puede ser ¡Es un grosso! ¡Gargo! 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 Este es nuestro pastel de novia, plato típico de los argentinos para disfrutar. Espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Nos encanta. Gracias a todos en sus casas. ¡Esto lo hizo Ariadna! ¡Los que están atrasando! ¡Bravo! A ustedes, chicos, por estar. Muchas gracias.